En esta tarde, vamos a cantarle a Cristo Jesús con todo nuestro corazón y con toda libertad No, no, un poquito más fuerte, diga gloria a Dios Vamos a cantar un precioso tema Para la honra y la gloria del Señor Aunque a mí vengan miles de pena Es el tema de este alabanza, cantamos con gozo Dele aplausos al Señor, no se quede callado Glorifique el nombre del Señor con todo su corazón Y con toda libertad le cantamos a Cristo, aleluya Pese tu mano conmigo, le cantamos a Cristo, aleluya Que a mí vengan miles de penas Aunque a mí vengan mutantes pescades Aunque un ejército a mi alrededor Levante en guerra En la tierra no dé su fruto Aunque al cielo llano de la lluvia Y yo viviré confiada Porque Dios siempre estará conmigo Pero no, 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 no Su gracia no me perfektará Pero no, 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 no Su only恐eda me apartará Si paso por las aguas, el Señor me ayudará Si paso por el fuego, el fuego no me quemará Ningún mal me dañará Se levante quien se levante, si Cristo está contigo Oh, no nos hará falta nada Aleluya, gloria a Dios, carabelo Que a mí vengan miles de penas Que a mí vengan muchas tempestades Aunque un ejército a mi alrededor Levante guerras Que en la tierra no dé su fruto Apaga el cielo y ano de la lluvia Y yo vine confiada Porque Dios siempre estará conmigo Pero no, 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 no Su gracia no me dejará Pero no, 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 no Si paso por las aguas, el Señor me ayudará Si paso por el fuego, el fuego no me quemará Ningún mal me dañará Amén Dele aplausos al Señor Con todo su corazón en esta tarde Vamos a seguir cantándole al Señor Cantemos este precioso alabanza Dice, paciente esperan Jehová Paciente esperan Jehová Es el tema de este precioso alabanza Y cantamos en esta Dele aplausos a Cristo Jesús Goces en esta tarde Porque estamos en victoria Gloria a Jesús No te sientas solo No te sientas solo No te sientas solo mi hermana Llegará Gloria a Dios Gloria a Jesús Aleluya Señor Aleluya Señor Señor Llegará Para ti Un nuevo día Para ti Que has perdido La esperanza De llorar Tus ojos Ya Están cansados Pero Dios Dios Sé que no Te ha olvidado Paciente esperan Jehová Paciente esperan Jehová Paciente esperan Jehová Pues los que esperan Jehová Pues los que esperan Jehová Nunca serán Haber buscado Paciente esperan Jehová Paciente esperan Jehová La prueba La prueba Ya pasará La prueba Entonces Tú cantarás Cuando Dios te dirá Jehová 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 Esperan Jehová Mi hermano Tú que estás pasando por luchas Por pruebas Solo confía en el Señor Pues los que esperan Jehová Nunca serán avergonzados Pero ya Llegará 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 Sé llorar y tú supusiar, eres tan cansado, pero Dios, yo sé que no te ha olvidado. Paciente espera yo, paciente espera yo, los que esperan y que nunca serán a ver Gustavo. Paciente espera yo, la prueba se va a pasar, entonces tú cantarás, cuando Dios te dirá que lo voy a probar. Amén. 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 Gloria a Jesús. Dos cantos, creo que es. Amén. 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 Amén.